Reseña de los famosísimos tenis virales Steve Madden. De los creadores de zapatos de plástico y sandalias de plástico, llegaron los tenis de plástico. Me pidieron en muchos comentarios que les hiciera reseña y aquí les va. Te invito a verla hasta el final. Pude tomar para grabar solo los verdes. A mí la mera verdad no me gustaron. Tienen un diseño muy básico para mi gusto. Los rescatables para mí son los de brillitos. Blink, blink. Los verdes y negros en mi opinión sobraron, pero igual se venden. Bueno, los verdes creo que casi nadie los quiere, pero al final se los están llevando. Para mí lo peor de todo son los materiales. ¿Se acuerdan que un día les hice dos videos de zapatos de plástico y sandalias de plástico? Bueno, pues esto es lo mismo pero en tenis y todos Steve Madden. De verdad, son tenis de plástico. Se ve la calidad, pues, bastante baja. No son pesados, pero son rígidos. Me los probé y no creo aguantar mucho caminar con ellos. Cómodos no están y de plástico menos. Y claro, a lo mejor me van a decir, ¿qué querías por $749 pesos? Pero digo todo esto porque me acabo de comprar unos tenis en $800 pesos en otra tienda y tienen mucho mejor calidad. Pero aún así están volando. Y aunque yo te diga que son maravillosos o que están fatales, igual los vas a comprar. Ahorita está la locura y se están acabando inmediatamente. Yo iba por unos de brillitos, pero la verdad es que al verlos preferí no gastar mi dinero en eso. ¿Qué sigue Steve Madden? ¿Botas de plástico? Bueno, me pidieron mi opinión y aquí para opiniones, solo opiniones son estas. Así que aquí se las dejo. Les mando besitos y si quieren los tenis, corran por ellos. Vayan con calma, no peleen y disfruten mucho su compra. A todos nos gustan cosas diferentes y todas muy respetables. Esta es solo mi opinión. Los quiero amigos. Adiós.